Música El día martes 29 de marzo se dio inicio a la décima versión del programa Vínculos, que durante dos años beneficiará a más de 180 adultos mayores vulnerables de nuestra comuna. Es un programa que nos permite llegar a una población importante de adultos mayores, generar precisamente lo que busca en su objetivo, que es vincularnos también con grupos de adultos mayores que habitualmente no están con nosotros. Nos permite acercarnos, que ellos puedan conectarse a esta red de apoyo que cuenta el municipio. La idea es que nosotros promover el envejecimiento activo, es el lema fuerte que la impronta que nos entrega Serama, que nuestros adultos mayores tengan una dejez activa, que no se queden en sus casas, que se puedan desperjudir de sus enfermedades, de su dolencia. El propósito de esta serie de actividades es que los adultos mayores fomenten la interacción entre pares y que logren vincularse con la red de apoyo social de la comuna. No se trata que hagamos una once con tantas cosas, ¿para qué? Compartir es decir, te invito a mi casa a tomarte un té. Y juntémonos y compartamos y sigamos haciendo más grupos para que nos sintamos bien, como personas mayores. Los vecinos estarán acompañados por un monitor comunitario, quien los visitará cada 15 días para participar de encuentros grupales y así reencontrarse con la identidad, autonomía y nuevas ideas para que todos se sientan aún más parte de nuestra ciudad feliz. ¡Gracias!